¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué eran? Antiguamente era capaz de ver desde el cielo a una mariquita subiendo por una brisna de hierba. Ahora me cuesta hasta divisar la cena que tengo delante. Pero hay el oído. Bendito sea el equilibrio, porque mis oídos funcionan mejor que nunca. Podía oíros ahí fuera cuando os contaba las leyendas que narran mis niños. Sabéis escuchar y además aprendéis rápido. Eran historias muy interesantes y su pueblo las cuenta muy bien. Nos dedicamos a eso. Los Alatien somos custodios de las leyendas. Y yo soy su narrador. La que conoce todas las leyendas que se han contado desde que llegamos a este mundo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede recordar cada historia que se cuenta? El secreto consiste en contarlas con frecuencia. Y contarlas con las propias palabras de cada uno. No con las de nuestros antepasados. ¿No significa eso que las historias cambian con cada generación? Sí. Y así debe ser con las leyendas. El cambio es importante. De no ser así, las leyendas carecerían de significado para nosotros. No serían más que palabras. Y las palabras no son lo que importa. Lo que nos importa es lo que las palabras nos dicen. ¿Desde cuándo narra historia su pueblo? Desde los comienzos, humana. Desde que llegamos a este mundo, hace mucho, mucho tiempo. ¿No provenís de la Tierra? ¿De Arcadia? No. Según nuestras leyendas, vinimos en un gran viento antes de la división. Cuando la Tierra era una y los humanos aún tenían que aprender de magia y de ciencia. Pero entonces éramos un pueblo distinto. Y las leyendas que contamos de aquella época son bajas e incompletas. Como pasa con los mitos y leyendas, los alatín más jóvenes les prestan cada vez menos atención. A veces me preocupa que estas leyendas acaben perdiéndose conmigo. Me estoy haciendo vieja. Muy vieja. Vine para encontrar las respuestas a unas preguntas muy importantes. Preguntad y yo responderé lo mejor que sepa. ¿Qué sabe de los Dry King? Los King son cuatro en número. O eso dicen nuestras leyendas. Hay dos en este mundo y dos en el otro. El mundo reflejo son el blanco y el azul, y el rojo y el verde. ¿Sabéis dónde están? No. Las leyendas jamás lo dicen. Los King resultan escurridizos y se guardan para sí mismos. Yo misma jamás he visto a uno de ellos. Y dudo que ninguno de mis niños los haya visto. Lo que sí dicen nuestras leyendas es que nuestro pasado y nuestro futuro está unido al destino de los King. Pero no alcanzo ni a imaginar de qué manera. Esa es la leyenda que aún queda por contar. ¿Ha oído hablar de un antiguo dios o dragón que habita en las profundidades del mar? Una vez hace mucho, cuando mi pueblo vivía en armonía con los Maerun, se contaban historias de un viejo dios venerado por los Maerun y residía en las profundidades más oscuras del océano. Según la leyenda, el viejo dios llevó a los Maerun a sus dominios dentro del océano y ahora está durmiendo, descansando, antes del viaje de vuelta. ¿De vuelta a dónde? A un gran océano que se encuentra entre las estrellas. Cuando llegue este día, reunirá a los Maerun y les llevará a casa con él de vuelta a su mundo, a su océano. El océano resulta extraño, pero tenemos una leyenda parecida. Se dice que el gran viento que nos trajo aquí algún día volverá para devolvernos a un lugar donde podamos planear por siempre sobre vientos cálidos. ¿Como el cielo? Quizá en algún sentido, pero sin la necesidad de que muera ninguno de nosotros. El gran viento sencillamente nos barrerá y nos desplazará. Cada noche, antes de irme a dormir, me cuento esta leyenda en alto. Resulta reconfortante. ¿Sabéis algo del reino del guardián? Eso es cosa de humanos. ¿Creéis que no sabéis más que yo? Vuestro pueblo es el guardián de las leyendas. ¿Vosotros recordáis todavía todo lo que la raza humana ha olvidado ya? Por favor, necesito que me contéis lo que sabéis. Pues es muy poco. El reino del guardián es el hogar del guardián y su torre. No se permite la entrada a nadie, salvo al guardián pasado, al guardián presente y al guardián futuro. Y por supuesto, a los traikin que fueron necesarios en su creación. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la existencia de una entrada oculta a su reino? Sí, 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 he oído hablar de ello, aunque no sabía decir dónde está. Creo que alguno de los que podría deciroslo. Gracias, eso es todo lo que quería saber. Me alegro de haberos podido ayudar con algunas de mis respuestas. Soy el portador del viento. Ya lo sé. Me resulta extraño oír pronunciar esas palabras. Creía que no llegaría a escucharlas en toda mi vida. Pero aquí estáis, ahí de pie, ante mí. Y sois tan real como el mismo cielo. Lamento tener que preguntarlo, pero... ¿Qué se supone que va a hacer el portador del viento por su pueblo? No esperaba que entrarais aquí y supierais todas las respuestas, querida. El equilibrio os ha bendecido y a la vez os ha maldecido. Dios ha enviado aquí para hacer su voluntad. Nuestros huesos se han debilitado y nuestras alas son frágiles. Antes podíamos planear días enteros por fuertes vientos. Pero ahora usamos las patas para andar en lugar de volar. Desconocemos cuál es el motivo de todo ello. ¡Taniel! Es que vos conocéis el motivo. Solo son conjeturas, pero tiene sentido. Seguid. Las leyendas también dicen que el portador del viento nos reunirá con nuestro pasado y acabará con las disputas que vienen de antiguo. Lo sé. Debéis firmar la paz y reuniros con los Maeron. Tenéis una herencia común. Siempre he pensado que era así. Las leyendas eran demasiado parecidas y las señales muy claras. Pero mi pueblo va a tener dificultades para entender cómo y por qué puede ser así. Pero si no lo hacen, tanto los Maeron como los Alatien morirán. Cuando estalló la guerra entre los dos pueblos y vosotros os visteis obligados a alejaros a las montañas, la simbiosis se rompió. Cuando los Maeron y los Alatien vivían juntos, abundaba la sustancia llamada Tanién. El Tanién atraía a los peces, el calor y la luz. Pero ahora, aquí en las montañas, vuestro estilo de vida, vuestra alimentación y vuestras costumbres se han visto alteradas. Y esa sea probablemente la causa de que vuestros huesos y alas se hayan ido debilitando. Entonces tenemos que firmar la paz con los Maeron y restablecer el equilibrio entre nosotros para que ambos nos fortalezcamos y nos preparemos para el viaje que sin duda llegará pronto. Cuando haya concluido nuestra sesión, hablaré con mi pueblo y elegiré un representante de los Alatien para que se reúna con los Maeron en el lugar que vos elijáis para abrir una vía de diálogo. Creo que ha llegado el momento de hablar con su pueblo. Yo me encargaré de los Maeron. ¿Dónde os gustaría que se celebrara nuestra reunión, portador del viento? ¿Queréis que sea yo quien decida? Bien, dejadme pensar... Ya sé. Enviad a vuestro embajador a las antiguas cuevas que se encuentran en la playa. En su interior están los restos de la antigua ciudad de los Alatien y de los Maeron. Creo que es un buen lugar de encuentro. ¿No opináis lo mismo? Sí. ¿Y podríais pedirles que traigan su mitad de la piedra? ¿La piedra? ¿Vosotros tenéis la otra mitad? Hace siglos que la guardamos, sabiendo que algún día tendría utilidad para el portador del viento. No lo dudéis, confiad en mí. Entonces tenemos que darnos prisa con los preparativos. Es un día importante, así que no perdamos un instante. Y... y esperad a mi embajador en las cuevas. Es sorprendente. Este lugar es tan bello, y el aroma del mar, de las rocas y los nidos, es el aroma del hogar. Según las leyendas, este era nuestro hogar hace mucho, mucho tiempo. En aquel tiempo vivíamos en paz con los Cabezabuque, con los Maerum. Ahora podrán volver a vivir en paz. El Tanien traerá pescado en abundancia y podrán alimentarse y recuperar sus fuerzas. Pronto podréis volar por los cielos durante días como antaño. Espero que tengáis razón, portador del viento. Y espero que los Cabezabuque, los Maerum, también le encuentran sentido. Van a venir también, ¿no? Dijeron que vendrían. ¡Shh! He oído algo. El pacificador del mar nos encuentra donde nos había prometido. Bien. Ahora, como representantes de sus pueblos, su majestad, la reina de los Maerum, y su excelencia, guardián de los Alatien, deben cumplir la profecía y juntar las dos partes de la piedra. Esperamos que nuestro pueblo se vuelva a unir a Alatien y que vivamos en paz y prosperidad. Al igual que vosotros, los Maerum, hacemos todo lo que está en nuestras manos para que ocurra. La piedra ahora está completa, portador del viento. Y los Alatien y los Maerum volverán a ser uno. Podéis llevárosla. Gracias a los dos. April, te llevaremos ante nuestro Dios durmiente. Que su sabiduría te guíe y te oriente por el buen camino. ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¡Al abismo! ¿Un ojo? Sábado por la tarde. Parece que la reanificación de los Maerun y los Alatien va por buen camino. Espero que les vaya bien. Ya han sufrido bastante y me alegro de haber podido ayudarles a aceptar su pasado y a enfrentarse al futuro con ilusión. Ya veis, Elpril se nos pone sentimental. Pero bueno, bastante me ha costado conseguir que se decidieran a entablar conversaciones, así que creo que al menos me merezco cierto reconocimiento, ¿no? En cualquier caso, el viaje continúa, esta vez en dirección a la cueva del dios durmiente de los Maerun. Los Alatien no pudieron decirme todo lo que yo hubiera querido, pero al menos ahora tengo otra piedra más. Ya van dos. Y estoy casi segura de que este dios, este Dry King, podrá darme algunas respuestas definitivas. Es lo menos que merezco. Es la segunda mitad de la pieza del disco de piedra confiada a los Alatien y a los Maerun hace mucho tiempo. La arena está tapando algo. ¿Qué roca más extraña? No parece natural. Se parece más a una concha que a una roca. Ah, creo que esto no es una roca. Para empezar, está viva. Es una enorme concha. Me pregunto hasta dónde llega y qué hay en su interior. Es una especie de sensor orgánico. Es suave y esponjoso. ¿Hola? ¿Hay alguien allá adentro? ¡Qué tétrico! Pero bueno, me imagino que es una invitación. Aquí hay aire. ¿Y está seco? Juro no volver a darme una ducha en la vida. ¡Ja, ja! ¡Guarrilla! No parece una protuberancia natural. Es demasiado grande y redonda. Yo te conozco. No tengas miedo. Sé lo que eres. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué haces aquí? No me gusta que me molesten. Me gustaría que me dejaran a solas. Querría descansar hasta el día de la ascensión. Lamento molestarte, pero necesito algunas respuestas. Todo el mundo necesita respuestas. Todo el mundo tiene preguntas. Yo ya no soy el oráculo. ¿Eso puede responder a todas tus preguntas? No espero que respondas a todas ellas, pero esperaba que al menos me contestaras algunas. ¿Qué es el día de la ascensión? ¿Qué es el día de la ascensión? Para aprender el viaje de vuelta al lugar de donde venimos. Ese es el día de la ascensión. Así que vas a volver a ese lugar, sea cual sea, del que procedes. Así será finalmente, cuando todo esté listo. ¿Cuando esté listo el qué? No voy a responder a esa pregunta. No te hace falta conocerla. Estoy buscando una joya llamada el Ojo del Dragón. Sí, tengo una de esas joyas. Creo que es esa. Cóquenla. ¿Seguro? Cóquenla. Ahora es tuya. Es parte de tu destino. Muy bien. Dime si duele. Necesito saber dónde encontrar la entrada al reino del guardián. ¿Por eso has venido a mí? Me dijeron... Bueno, los pocos que pudieron decirme algo. Que de saberlo alguien, ese alguien serías tú. Lo sé. Cuando la tierra fue dividida, había una puerta que quedó abierta en el lugar en que se construyó la torre. Pero se ha movido, ¿no? Ese lugar, cuando se crearon Arcadia y Stark, ese lugar se desplazó a algún otro sitio. Hacia el cielo. Entre las estrellas. Entre las estrellas. Pero, ¿dónde? Va para ti con la entrada que estás buscando. ¿Sabías que venía? ¿Cómo? Bueno, sé que probablemente esta sea una pregunta tonta, pero... ¿Por qué no me enviaste antes al pueblo oscuro? Podrías haberme ahorrado mucho tiempo y trabajo. ¿Es que te da miedo el tiempo y el trabajo duro? No, pero es lo que se supone que deberías haber hecho, ¿no? No, no lo es. Tenías profecías que cumplir. Tenías un objetivo. Tenías un objetivo, reunir a mis hijos, prepararles... Era importante y por eso te doy las gracias. ¿Qué es lo que soy? ¿A qué te refieres? Has dicho que sabías lo que era. ¿Qué es lo que soy? ¿Es que tú no lo sabes? Sí, entonces no soy yo quien debería informarte de tu procedencia. Tendrás que hacer el descubrimiento por ti misma. Escucha, estoy cansada y empapada. Me encuentro en el fondo del mar y respiro gracias a un pólipo que me he tenido que adosar al estómago. Así que corta ese rollo budista tuyo sobre el conocimiento de uno mismo y contesta mi pregunta, ¿vale? Tu pregunta ya ha sido respondida. Eso es todo lo que te voy a decir. El viaje comenzó con una respuesta, pero hasta ahora no sabías cuál era la pregunta. No es que me sirva de mucho, pero gracias. Ahora desearía dormir. ¿No dijiste algo sobre un mapa? Lo tiene el pueblo oscuro. Ellos se reunirán contigo. Te llevaré hasta ellos. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, espera. Dios, cacho lagarto. No. Saludos por la noche, 5 de agosto de 2209. El antiguo dragón, el dios durmiente de los maerun, resultó ser algo obtuso, como casi todas las criaturas con las que he tenido el placer de hablar esta última semana. Al menos me dio una de las cuatro joyas del disco de piedra, y me va a llevar a ver al pueblo oscuro, quienes por lo que parece me darán un mapa de las estrellas, donde figura la entrada al reino del guardián, entre las estrellas. ¿Cómo se supone que voy a llegar a esta allí? Bueno, ya me ocuparé de eso más adelante, pero ahora no puedo quitarme de la cabeza lo que me dijo el dragón sobre quién soy y lo que soy. Dijo que mi viaje comenzaba con una respuesta, y solo ahora sé cuál es la pregunta. ¿Qué significa eso? Tengo la sensación de que la respuesta se encuentra frente a mí, pero que no puedo alcanzarla. No sé lo que me quiso decir, y para ser sincero resulta muy frustrante. A ver la joya. Es la joya del ojo del dragón azul. El barco está envuelto en una espesa niebla. Muy místico todo. No puedo verle la cara, pero creo que es un hombre. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro. Debe ser uno de aquellos a los que llaman el pueblo oscuro. Gracias por dejarme subir a bordo. ¿Quién eres? Ah, creí que tú... ¿no te dijo el dragón? Bueno, me llamo April Ryan y vengo de Stark. Imagino que tú... que tú eres uno de los oscuros, ¿no? ¿Pero quién eres? Nadie. Nadie en especial. Solo una estudiante de arte. ¿Eres especial? ¿Quién eres? No, yo soy solo... Soy el portador del viento, el guardián del mar. April Bandu Embatá de los Banda. Y Benar Khan Anlá. Vivo entre los dos mundos, algún día me convertiré en el décimo tercer guardián, protector del equilibrio, y me llamo April Ryan. ¿Esa soy yo? Sí. Eso es lo que eres. Y eres una ola. ¿Esto es nuevo? ¿Por qué dices que soy una ola? Tenemos un objetivo. Tú desempeñas un papel importante en el cosmos. Una ola es alguien que impulsa a las personas y los acontecimientos hacia el cambio, hacia el futuro. ¿Y eso es lo que hago yo? Eres una ola. Quedan ondas a tu paso que se extienden en la lejanía. Esas ondas no morirán jamás. Jamás. Los mundos se verán cambiados por tu viaje. ¿Me estás diciendo que cada cosa que hago afecta al universo? No puedes evitarlo. Eres una ola. El viejo dragón, el azul del Dry King, me dijo que tenías un mapa para mí. Un mapa de las estrellas, sí. Se hizo para ti en nuestra biblioteca y se dejó bajo mi custodia. Ahora es tuyo. Guárdalo bien. Es el único que tenemos. Busco una antigua piedra que os dio el centinela. Los padres. ¿Has venido a por la piedra? Por supuesto que la tenemos. Nuestro barco no habría sido elegido para reunirse contigo de no ser por la piedra que llevamos con nosotros. Todo el mundo anda esperándome para darme cosas. ¿Quién iba a decir que esta aventura iba a resultar tan fácil? No siempre será tan fácil. Eso te lo puedo asegurar. Pero aquí tienes nuestra piedra. Te la confiamos tal y como se nos dijo que hiciéramos cuando los padres nos la confiaron a nosotros. ¿Podría volver a Mercuria en este barco? Quiero decir, ¿no le importaría? Te llevaremos a Mercuria de inmediato. Tardaremos toda la noche, pero estaremos allí con la luz del alba. Perfecto. Muchas gracias. Puedes descansar aquí, dormir mientras viajamos. Las llamas te mantendrán caliente. Pero no te vayas muy lejos. Mis hermanos no son muy amables con los extraños. No se toman muy bien a los intrusos. Lo tendré en cuenta. Pienso quedarme aquí mismo. Bien. Duerme. 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 Duerme.